Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con el experto de IBM y nos va a contar quién es y cuáles son las tres tendencias de este año en materia de ciberseguridad. Buenos días para todos, mi nombre es Juan Sebastián Estevez, soy el encargado del área de ciberseguridad en IBM para la región andina y los países de Centroamérica. Entonces en IBM hemos estudiado mucho este tema y vemos tres grandes tendencias que seguramente van a ser titulares este año en términos de ciberseguridad. La primera, la aparición de o el uso de las identidades múltiples, ¿a qué nos referimos con esto? Cada vez va a ser más común que la gente falsifique identidades con el fin de poder penetrar las diferentes empresas. Por eso es muy muy importante que las empresas tengan una política de gestión de identidades y que todos seamos muy cuidadosos con nuestros mecanismos de validación como los pasos. La segunda gran tendencia y es la inteligencia artificial es protagonista de todas las industrias, de todos los proyectos, de todas las empresas y claramente la ciberseguridad no es la excepción. La inteligencia artificial nos va a permitir compartir uno de los grandes retos que tenemos hoy en día en términos de ciberseguridad y es no tenemos suficientes analistas y especialistas de ciberseguridad para la cantidad de ataques que estamos teniendo. Entonces la inteligencia artificial va a permitir automatizar muchas de esas tareas de la ciberseguridad que hoy en día son monótonas, las vamos a poder automatizar para que los analistas se potencien y se dediquen realmente a los temas críticos e importantes. La tercera gran tendencia la llamamos cosechar hoy para descifrar después y es el otro gran protagonista hoy en día en términos de computación es la computación cuántica. Y los malos también tienen acceso a las herramientas. La computación cuántica está siendo utilizada para descifrar los códigos criptográficos que hasta hoy en día había sido misión imposible descifrar. Entonces lo que estamos haciendo es una tarea de largo plazo es utilizar también la computación cuántica para crear nuevos códigos y hacerlos quantum safe, que es que no sean vulnerables desde el punto de vista con herramientas como la computación cuántica. Esas son las tres grandes tendencias que vemos en términos de ciberseguridad en IBM para este año. Bueno, y la ñapa, ¿qué puede hacer el usuario final precisamente para combatir un poco esa desinformación que viene de la mano de la inteligencia artificial? Ok, yo creo que la misma recomendación que le damos a las empresas es perfectamente aplicable al usuario final. Y es, hay dos elementos bien importantes, la tecnología y las herramientas, pero la tecnología y las herramientas no hacen nada solas. El segundo es la cultura. El usuario tiene que tener una cultura de ciberseguridad, tiene que entender que es una realidad, tiene que capacitarse y tiene que leer y entender de esos temas para cada vez sacarle mayor provecho a las herramientas. Perfecto, muchas gracias. A ustedes, muy amables. Gracias. 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 Gracias.